Bienvenidos seres de luz. Hola Leo, tengo tu lectura para esta semana. Vamos a ver los números de tu fortuna, Leo. Vamos a sacar tres numeritos. El número seis. Número tres. Número cero. Tus números de la fortuna. Seis, tres, cero. Vamos a sacar tres letritas también. La letra E. La letra D. La letra F. E, D, F para vos. Voy a sacar mensaje del universo para hoy. Para el signo de Leo, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Voz interior. Invito a mi voz interior a expresarme su sabiduría. La escucho y comprendo. Siento cómo va guiando mi energía hacia el lugar indicado. Que así sea, así es, así será para vos. Leo, momento de introspección. Escucharte a vos mismo, vos misma. Sacar deducciones, conclusiones. Semana muy espiritual para vos, Leo. Vamos a ver un mensaje de tu Akasha. reconocer tiempo de crecimiento real. Tremendo. Mira hacia adentro, siempre adentro posees dones y sabiduría que reconocer y utilizar. Eres un ser medicina cuando crees y confías en vos mismo, vos misma. Puedes ser fuente de felicidad, sanación y expansión cuando dejas ser vos mismo y vos misma. Así que si vos no crees en nadie lo va a hacer. Y vas a depender siempre de la aprobación de afuera. Reconocer tus dones, Leo. Es momento de, como te están diciendo ya, la fuente y tu Akasha. De encontrarte a vos mismo y encontrar ese camino divinamente guiado para vos. Esta semana seguro lo vas a hacer, Leo. Por eso están saliendo de manera tan directa. Vamos a ver cómo están tus energías para esta semana. Un mensaje. Pollo Zen. Para Leo. Ya ahí salieron dos volando. Uno acá. Vamos, uno más. Uf. Súper prendido fuego. Está Leo. La lucha, la existencia. Bueno. Tremendas cartas te salieron, ¿sí? Fíjate que estás luchando con tu mente. Quizás estés luchando con tus viejos patrones, condicionantes. Probablemente ahora estés aprendiendo una nueva manera de alimentarte o una nueva forma de vida. Algo que te toque más con la espiritualidad y que te muestre otro tipo de camino. Tienes el control de la situación que estés pasando, ¿sí? Así que si esta semana conectás con la fuente, conectás con tu genio divino, conectás con los elementos, vas a recibir mucha data para que puedas avanzar o, bueno, en fin. Encontrar tu camino, tus dones, tu espiritualidad, ¿sí? No le pongas más. Todo cambia, todo fluye, todo se mueve, nada. Permanece estático, Leo. Así que si en este momento estás trabado mentalmente y no puedes avanzar por algún pensamiento limitante, es momento de que lo elimines de tu mente, ¿sí? Si tenés el mago en tu lectura, lo vas a lograr sin lugar a dudas y la integración, conexión con los cinco elementos, tierra, agua, fuego, aire, éter. Tremendo, Leo. Tremendo. Vamos a preguntar por tu persona especial. Voy a sacar unas cartitas para ver qué es lo que piensa en este momento tu persona especial de vos. Cartitas, pensamientos de la persona especial de Leo. Si conectaste con esta lectura, escribirme un comentario, hecho está, para que se materialice tu anhelo del alma. También te invito a que me sigas en mis redes sociales. Me encontrás en Facebook, en Instagram, en YouTube. Lanzamientos de la persona especial. La soledad. La inversión. En el mitanio. Bueno. Esta persona mentalmente en este momento está pensando o que vos tomaste la decisión de alejarte o está alejado o alejada de vos. No creo que te lo tendrías que tomar de una manera muy personal. Vamos a ver el fondo de lectura. El estudio. Probablemente esta persona en este momento le esté dedicando tiempo a su individualismo. Recorriendo todo el camino que te da la soledad, el ermitaño o el hermetismo, el estudio. También pueden ser energías para vos, Leo. Que estés ahora encontrando tu camino y dándote esa oportunidad de conocerte a vos mismo en esta situación. Mentalmente hay una conexión muy equilibrada. El vínculo acá no importa en esta lectura. Leo, siempre explico en los videos que puede ser un familiar, un amigo, alguien del trabajo, una relación actual, alguien del futuro. Es más, del futuro. Sí. Alguien que querés que esté en tu futuro. Alguien del pasado. En fin. Pero yo veo que es algo que se nota el equilibrio. Así que sí, quizás le estás preguntando por tu pareja que está mentalmente a la vez como anulada. Bueno, es el camino que cada uno tiene para encontrarse con su alma. Y esta persona se ve que está siendo muy consciente de eso. Bueno, vamos a ver qué dicen sus emociones con vos, hacia vos. Tu persona especial, qué siente por vos hoy. Emociones, persona especial de Leo. ¿Qué siente la persona especial de Leo hoy? Salían algunas cartitas ya. Vamos a ver con una lectura. Bueno, hay varias opciones. Podría decirse que esta persona en este momento está bastante reacia a entregarse emocionalmente. O siente que todavía no se construyó el tiempo suficiente la relación como para que surjan las emociones. También puede ser que esta persona sienta que hay que dedicarle más tiempo de calidad a la relación. Que, en fin, si es alguien que estás conociendo probablemente por el momento sea algo muy pasional. Si es que es alguien que ya querés construir una relación seria o estás proyectando un futuro. Esta persona, no veo que esta semana tenga esa energía. Y, ¿qué más te puedo decir? Si es alguien del pasado, esta carta a veces habla, casi todas las veces habla sobre el regreso de una expareja. Así que, puede ser que muchos conecten con eso esta semana. Pero, en definitiva, en cuanto a las emociones, yo veo que esta semana no hay una conexión muy intensa emocional. Y que hay muchos condicionantes o, bueno, puestas a prueba o, en fin, sobre si es conveniente o no. ¿Ok? Probablemente esta persona sí tenga emociones y sentimientos por vos, pero todavía no está preparado o preparada para recibir. ¿No? Dar y recibir. Bueno, eso es lo que veo en las emociones. Vamos a sacar tres consejitos de Ángeles del Romance. Ángeles del amor para Diego. Tres mensajes Ángeles del amor para Leo. Ángeles del amor para Leo. Niños. Es una carta que habla mucho de conocerse, ¿no? Con la otra persona, liberando todas las creencias limitantes y siendo dos niños que experimentan el amor, ¿no? La entrega, la pasión. Contemple su vida amorosa con optimismo. Nada de creencias o pensamientos negativos o que no dejen disfrutar la situación que estás viviendo. Una más. Seguro es ella. ¿La pareja que está buscando es alguien que ya conoce? Tremendas cartas, Leo. Me encantaron. Con saco una más fondo de lectura, romanticismo. Hermosas cartas te salieron. Si estás atravesando un nuevo amor, viene con toda, toda la fuerza, más tu fuerza leonina, va a ser una explosión. Me encantó tu lectura, Leo. Espero que hayas conectado conmigo. Suscribite a mi canal. Dame tu apoyo con tu like. Si querés una lectura privada, personalizada, debajo en la descripción del video está mi WhatsApp. Así que, bueno, me encantó. Que tengas una exitosa semana. Namasté.